Hola, muy buenos días. En este jueves envuelto en viernes. Y ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. Yo, yo soy muy sincera. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué te digo las cosas? Porque yo, yo soy muy sincera. A mí me disculpas, pero yo así soy de sincera. Mira, pues es que no es por nada, pero la gente no le gusta, pero yo así soy de sincero. ¿Conocen esto? El día de hoy, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tener un jueves maravilloso, más ahorita que estamos hablando sobre el tema del día de hoy que se llama Margarita. Yo soy muy sincero. Yo soy muy sincera. Tal vez has escuchado a alguna persona que, como decimos nosotros, no te dice la verdad, te agarra verdadazos, te dará su opinión, Margarita, sin que la pidas. Y espero que los del grupo de aquí, de Aprendiendo a Vivir, sean de esas personas que den su opinión solamente si se las piden. No que te andes diciendo, presente, la maestra en la luz también, Margarita, hola, Yola. No que andes diciendo las cosas sin intención. ¿Conocen a esa gente? Yo les digo, después de los 20, 30 años, y hasta más jóvenes, hasta más jóvenes. Digo, pues, edades de 18 años adulto, porque la mayoría de edad en mi país es a los 18 años, María Vargas. Entonces, la gente no se hace responsable de lo que dice. Ay, es que, pues yo no me imaginé. Ay, es que no era mi intención. Y yo les digo, no tienes tres años, como para no saber que tu comentario va a lastimar, va a herir, va a incomodar. Entonces, vamos hablando de esto de ser sincero o ser mal educado. Ana Chivis, a ver, dime ahí. ¿Tú qué opinas, Ana Chivis? ¿Verdad que hay una diferencia entre ser sincero, ser mal educado, ser imprudente? Y esa expresión de, ay, pues ya ves cómo soy, yo estaba bromeando. Conocen a esa gente que a través de una broma te incomoda, intriga, te mete en un conflicto, se mete en conflictos. Y yo espero, Janet, Janet, yo espero que solo conozcamos personas aquí prohibido, prohibido a los de Aprendiendo a Vivir, ser sincericidas. A ver, atención acá, que ya me salió la palabra. Atención acá. Prohibido ser sincericida. Selene Picos, ¿y qué es eso, maestra? ¿Saben qué significa? Los psicólogos han empleado este término, este, que a mí me da mucha risa porque dice, ¿cómo te fue en la plática con tu amiga, con tu marido, con tus hijos? Y dices, no, 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 es que eso que te dijeron fue un sincericidio. ¿Qué significa? Palabra sincericidio, que a mí me da mucha risa cuando me dicen, ¿cómo te fue en la luna? Oh, ese evento fue un sincericidio. Sincericidio significa, en un término, este, coloquial, matar a la gente con tu sinceridad. Y nosotros decimos, ay, cuánto asesino hay en el mundo. ¿Quién anda tan sorprendido? A ver, esa carita sorprendida, no vi de quién es. A ver, Selene, qué placer escucharla, le abrazo, compañeros, excelentenía para todos. Y Carmen Kraus, un saludo cariñoso a Ana Luz. ¿Qué es esa palabra? Esa palabra, Selene, de sincericidio, es decirte la verdad. De una forma tan aplastante, que es como un suicidio, es como un homicidio. Y a veces, las palabras que te dicen, es que yo soy muy sincera, por eso te lo dije. Ya viste, ya te fijaste, que ese nuevo corte de cabello, qué mal se te ve. Bueno, perdóname, pero es que yo soy muy sincero. Eso no es ser sincero, eso es ser mal educado. Atención, acá, atención todos, acá. Ah, claro que sí, estoy pendiente, muchas gracias. Entonces, no andes diciendo que, ay, porque yo soy muy sincero, llega alguien con una camisa nueva, un compañero del trabajo, un vecino, una fiesta, este, y llega a la fiesta con su camisa nueva, amarilla, amarilla pollo. Y empiezas y te levantas y le dices, ¿quién te dijo que te compraras esa camisa amarilla tan ranchero? Oye, tu camisa está rancherísima. Y sé que es nueva porque no te la había visto, está rancherísima. Y luego dices, ay, perdóname si te lo digo. Es que yo soy bien sincera. Eso, Yola, no es ser sincero. Sincera. Eso es ser grosero. No puedo ver su video. A ver, no sé si soy yo o serás tú, Betty. A ver, los demás, por favor, díganme, Walupita. Muy buenos días, Alicia. Sí, yo la pláticame. Díganme, por favor, si se ve bien el video, si es nada más una situación de Betty o si no me muevo o hago algo. Marta, no seas así, por favor. A partir de hoy, Marta, se termina el sincericidio, por favor. Janet, Jesús, bienvenido, Javiera. Muchas gracias, muchas gracias. Betty, creo que va a ser tu aparato. Ay, qué bueno, porque ya me había, este, inquietado. Hola, Salvador, muchísimas gracias. ¿Cómo participan? Entonces, ya saben que la palabra sincericidio es matar a alguien con tu sinceridad, Chofis. Matar a alguien emocionalmente. Llegué yo muy contenta a la fiesta con mi vestido y entonces, Maru, ¿me copias, por favor, el mensaje de Yola? Y ahorita veo qué hago con este mensaje. Gracias, Maru. Bueno, este, en este sentido, te digo, hablábamos de los asesinos, de que no nos gusta matar y que no nos gusta la muerte. ¿Cuántos días, cuántas veces estamos, Jorge Salas, matando a los demás con nuestros comentarios? Entonces, el día de hoy, si te das cuenta, dices, ay, canijo, soy un sincericido o una sincericida, por favor, aquí se termina la tradición. Entonces, déjame decirte un punto muy, muy importante. Además, eres sincero. Presumas de yo soy muy sincero, yo soy muy sincera. Es como decir, yo soy muy mal educado, yo soy muy mal educada y que te sientas orgulloso de eso. Hay una diferencia entre ser sincero, entre decir la verdad, entre ser honesto, una diferencia muy grande a cuando no tienes tacto para decirle a la gente, cuando no eres considerado, cuando no eres prudente y, además, cuando vayas a emitir una opinión, con Yoyis Torres, que sea porque te la han pedido. Porque, además, empiezas, ¿me permitas? Y la gente todavía no te dice si te permite cuando tú ya estás diciendo, ay, ¿me permites tantito? Es que, fíjate que el proyecto que presentaste, a mí me parece muy mal ese proyecto. Bueno, yo te lo digo porque yo soy muy sincera. Oye, Yoyis, cancelado, cancelado. Yoyis, ya sabes, no sé, ya te diste cuenta que están hablando muy mal de ti. En la oficina, yo te lo digo porque yo soy sincera. Yo te lo digo porque soy tu amiga. En mi casa, en mi familia, muy irónicamente, mi hermana Ineri y yo bromeamos siempre diciendo, yo te lo digo porque soy tu amiga. Cuando te lo dicen, yo te lo digo porque soy tu amiga, prepárate porque ya te dieron un trancazo. Fíjense, cómo hay frases, hay frases que anteceden a una ofensa, a un comentario. Acuérdame, me encanta volverles a explicar, me encanta volverles a explicar lo que a mí me encanta. Con todo respeto, cuando te digan con todo respeto, cúbrete. Date cuenta, cuando una persona dice, con todo respeto, Javier, Javier, qué gusto que andes ahí. Uy, no, Javier, y luego diciéndome guapa, pues más gusto me da que andes aquí. Mira, Ana Chivis, vas a ver. Sí, Ana Chivis dice, Ana Chivis, yo soy así, pero solo con las personas conocidas que me llevo con ellas, las que no me llevo. Ajá, sí, y aún Ana Chivis, si lo vamos a ver más adelante, aún con las personas, con mi hermano, con mi tío, con mi hijo, con mi marido, hay que saber ser prudentes, tratarlo. Pero, tu hijo está tomando decisiones, tu pareja está tomando decisiones, ya y vas con tu sincericidio, ¿sí? Mira, yo creo que ese trabajo nuevo, viejo, que quieres, yo creo que, pues no va a servir, porque además, pues como sí soy sincera y soy tu vieja, te lo voy a decir. No, pa' eso no eres bueno, viejo, pa' eso no eres bueno. Ni te ha pedido tu opinión, lo desmotivas, no le ayudas, date cuenta cómo estás planteando. Entonces, atención acá, atención acá. Si me piden mi opinión, la voy a expresar. Claro que sí, porque también yo les digo mucho, hay un compromiso moral, yo, Javier, con la gente que nos rodea. Mira, Janet, a veces somos totalmente ciegos a lo que estamos haciendo. Y si alguien llega y te dice, oye, Ana Luz, ¿me permites decirte algo? Y si Ana Luz te dice, sí, Janet, adelante, pues lo comentarás. Y si no, te quedas callado. Porque insistes, te puede decir algo, ahí al ratito te contestan, ¿no? Entonces, no, no, es que ahorita, es que si no se me va a olvidar. Es que, ¿sabes qué? Se te ve muy mal ese corte de pelo y pues bueno, ya sabes que yo soy muy sincera. No eres sincera, eres mal educado, eres imprudente y eres poco considerado. Y acuérdense que a veces yo me pongo muy firme porque yo les digo, estamos en un proceso de evolución, en un proceso de crecimiento. Ahora, cada vez, cada vez, Rizazán, que escuchen a la gente, oye, Rizazán, ¿me permites decirte algo con todo respeto? Ya van a saber que se tienen que cubrir. Ahora, cuando alguien te diga, es que yo soy muy sincero, por dentro te vas a estar riendo y diciendo, no, eres muy mal educado. Ya vas a estar así como, cazando, a ver quién se expresa de yo soy muy sincero. ¿Sabes qué es lo que te ocasiona decir la verdad de una forma, este, imprudente? Te ocasiona conflictos con la gente que te está rodeando. Y llega un momento en que la gente ya no quiere estar contigo y te preguntas, ¿por qué ya no quieren estar conmigo? Me acordé ahorita, porque además tú dices, es que te quiero decir la verdad. ¿Quién dice que tú tienes la verdad? Atención acá. ¿Quién dice que tienes la verdad? Te voy a decir la verdad que yo escuché. Te voy a decir la verdad que yo vi. Te voy a decir la verdad que me consta. Les voy a hablar del filtro de, del triple filtro de la verdad. ¿Qué tal, Jorge Salas? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy cierto, maestra, lo voy a ir puliendo en mí, donde hoy lo digo, cancelado, cancelado. ¿Sabes qué me encanta, Marta? Me encanta mucho de ti, que eres sincera, que eres sincera, pero que ya no vas a llegar al sincericidio. Y que si dicen las cosas, como van, es que me siento de esta forma, es que ya va hacia el clóset, es que ya estoy manejando mis emociones, es que voy a corregir esto. Ouch, me dejó, me dolió. Ahora entiendo algunas cosas. Sí, Silvia, se planta uno con la verdad absoluta, con el juicio, con el yo soy perfecto, porque un sincericidio, Silvia Pantoja, se cree perfecto, por eso ando diciéndole sus verdades a todo mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para evitar conflictos, sin embargo, sí es necesario cuando nos piden nuestra opinión ser honestos y ser sinceros. Entonces, para que nosotros podamos tener una buena relación con la gente, vamos a evaluar, vamos a evaluar lo que quiero decir. Y también pensar, si la persona a la que se lo voy a decir, lo va a poder recibir adecuadamente, porque a veces a la gente no nos gusta que nos digan nuestras verdades, entre comillas. Silvia, mucho que aprender. Así es, Silvia, por eso estamos aquí en Aprendiendo a Vivir. Entonces, ¿qué debe ir por delante? En la sinceridad, atención acá, ¿qué debe ir por delante? En la sinceridad, el respeto por los demás. El respeto por los demás. Y voy a decir opiniones, situaciones, comentarios que puedan servir, que puedan interesar y que puedan apoyar. Ahora, vente al otro lado, vente al otro lado. ¿Cuántas veces te han dicho algo? Hola, Leo. ¿Cuántas veces te han dicho algo que no te ha gustado? Hermano, ¿sabes qué, Silvia? Llegas a una fiesta y te dicen, ay, Silvia, te ves bien. Pero otras veces te ves más guapa. Hoy como que te pintaste diferente. Te ves mejor maquillera de otra forma. ¿A tu amiga qué? ¿A tu amigo qué? ¿Sí? Ay, ay, ahora, ¿por qué te lo tengo que decir delante de todos para incomodarte? Total, después te llamo por teléfono. Oye, amiga, hoy te veas muy guapa y a mí me gustas más cuando te maquillaste el otro día para la fiesta de Leo. ¿Tú cómo te gustas más, amiga? Porque son comentarios de mujeres. Son cosas a lo mejor superficiales. Pero hasta eso, Maralba, tan superficial, puede lastimar. Y además les encanta lucirse. Entre más público tengan, para hacer sentir mal a alguien, para incomodar a alguien, mejor te sientes. Me pongo un cierre en la boca y dice, Yola, me ha costado trabajo, pero lo logro. Así es, Yola. Y guardar silencio. Es importante estar callado ante las cosas que a lo mejor veo y que no me gustan. Y lo más importante, Yola, es saber, yo quiero decirle esto a mi amigo porque le están haciendo daño. Quiero decirle esto a mi hermana porque le están perjudicando. Pero buscar, les digo, siempre por delante el respeto. Algunas veces te han dicho cosas que como incomodan. Oiga, te acabas de separar del marido, ¿no? Y ahorita voy con los hombres. Ya sé que hay que separar los hombres y las mujeres. Te acabas de separar del marido. Y después de 25 o 30 años de casada. Y entonces llega tu amiga y te dice, Ay, te voy a decir una cosa. Porque ya sabes que yo soy muy sincero. Nadie te la quiere decir. Pero yo soy muy sincera. Yo te voy a decir, vimos el otro día a tu ex con la nueva mujer. Que por cierto, ¿eh? No está tan jovencita. Ya se ve grande. Es así. Tiene el cabello así güerito. Es blanca. Tipo Madonna. No, no, no. Eso es un sericidio total. Para esa masacre. Una buena amiga jamás dice que la ex es más bonita. Jamás. Podrás decir cualquier cosa. Una buena amiga nunca dice que la ex de, digo, perdón, la pareja de tu ex está más bonita. ¿Sí? O los amigos. Mira amigo, como yo soy bien sincero, te lo voy a decir. Ayer vi a tu vieja. ¿Sí? No se ve que el nuevo marido o el nuevo pareja, el nuevo novio. Se ve que tiene mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Y que tiene un súper trabajo en tal empresa. Pues ni modo amigo, viaja, sabe muchas. ¿Para qué esos comentarios? O la amiga que le dice. Amigo, fíjate que. Pues ya sabes que yo soy muy sincera. Y vi a tu ex novia. El tipo está guapísimo, guapísimo. Tú eres más bueno. Tú eres más buena persona. Por favor. Tú eres más buena persona amigo. Este está muy guapo, pero tú eres mejor persona. Y se ve que tiene un dinero. De hecho dicen que se van a París, eh. Cuando tú no la llevabas más que a la parisina. La parisina que es una tienda donde venden telas. No, parece que se van a París. ¿Quién te pidió? ¿Verdad yo la que son? Esa está buenísima. Oye, ve a tu vieja. Está más buena que antes. No, por favor. Por eso son sincericidios que lastiman, que matan. Y créeme que cuando tú haces esto. Atención acá. Cuando tú cometes sincericidio. Está hablando tu sombra. Te lo repito. Atención acá. Jeba, atención acá. Cuando estás cometiendo sincericidio. Está hablando tu sombra. ¿Qué es tu sombra? Esa parte donde le tengo envidia a mi amiga. Donde le tengo envidia a mi amigo. Y le voy a dar donde más le duele. ¿Qué tal? Esta estuvo buenísima la de Leo, eh. Ya tu vieja está más buena que antes. Entonces, ¿qué si vamos? O sea, no. Si ustedes se ponen las sesiones buenísimas y divertidísimas. Miren. Déjenme decirles. Yo me siento muy, muy orgullosa del grupo Aprendiendo a Vivir. Porque es un grupo que no nos sentimos, este, lloramos. A ver, espérame tantito porque se me hace que aquí está detenido este asunto. A ver, déjenme. Yo me siento muy, muy orgullosa del grupo Aprendiendo a Vivir. Yo me siento muy, muy orgullosa del grupo Aprendiendo a Vivir. Yo me siento muy orgullosa del grupo Aprendiendo a Vivir. Yo me siento muy orgullosa del grupo Aprendiendo a Vivir. Yo me siento muy orgullosa del grupo Aprendiendo a Vivir.